Con el fin de que los procesos de atención a los pueblos indígenas en el país se desarrollen con un enfoque integral, intercultural y respetuoso a sus derechos humanos, el Instituto Mixto de Ayuda Social pondrá en marcha en este 2024 el modelo intercultural para la prestación de servicios y beneficios institucionales en territorios indígenas. Este modelo lo que pretende es brindar una adecuada prestación de servicios y subsidios a personas indígenas poniendo en primer plano su propia cosmovisión y fomentando un diálogo permanente. Para ello, las áreas regionales y oficinas locales de Lima, donde haya territorios indígenas, como en el caso de la zona sur, llevarán a cabo estrategias adaptadas al contexto de cada uno, con el fin de apoyar a las poblaciones que se encuentren en pobreza extrema y pobreza básica. Uno establece fechas precisas para visitar todos y cada uno de los 24 territorios que tenemos en nuestro país. Pero no solamente vamos a visitarlos para recoger las demandas que tienen, sino también vamos a darle respuesta ahí en el territorio. Ese es nuestro mayor compromiso con este modelo. En adelante ya no solamente vamos a recoger la necesidad, sino que vamos a resolver esa necesidad ahí en el territorio. También estamos reservando contenido presupuestario específico para atender estos territorios indígenas y de esa manera garantizar que sus necesidades sean atendidas a lo largo del año. Vamos a capacitar y a sensibilizar a toda nuestra población para poder brindar un servicio con pertinencia cultural en cada uno de estos territorios. Como bien lo señalaba don Felipe, vamos a contar con traducción y con interpretación en cada una de nuestras intervenciones para garantizar que haya realmente una comunicación real y efectiva entre las personas y la institución. Vamos a conocer, a identificar a las autoridades de cada uno de estos territorios porque es nuestro gran interés el trabajar de manera conjunta con todos y cada uno de ellos. Esto no es otra cosa, señor presidente, que nuestro enfoque de respeto y de reconocimiento a la cultura y a la organización que tiene cada uno de estos 24 pueblos indígenas. Y finalmente, presidente, yo quiero invitar por este medio a todas las instituciones del sector público para que se unan entonces en este esfuerzo que desde la institución estamos haciendo gustosamente. Y de esa manera, cuando visitemos los territorios, no solamente lo haga el IMAS, sino también lo podamos hacer el mayor número de instituciones, siempre con la meta que vamos a ir a recoger las necesidades y de manera inmediata a resolver todas y cada una de esas necesidades. La jerarca explicó que para el presente año se llevarán a cabo acciones concretas como parte de ese modelo, entre las que se encuentran la definición de fechas para la atención presencial en esos territorios por medio de visitas itinerantes. Asimismo, se traducirán mensajes en sus propios idiomas y se modificará la normativa y requisitos para el acceso a los servicios y subsidios de forma que se adapten a la cultura de esas poblaciones. León subrayó que se implementarán otras medidas como la capacitación y sensibilización a personas funcionarias para atender a las personas indígenas y la coordinación de espacios con entidades bancarias para que se faciliten en el acceso a su servicio a las personas que residen en esos territorios. A lo largo del año, departamentos de Lima, junto con las unidades locales que cubren los territorios indígenas, trabajarán en conjunto por alcanzar las metas propuestas en este modelo. Para ello, desde este mes de enero se inició con giras para presentarlo ante habitantes de esas comunidades. Gracias.